hola amigos de los canarios hola amigos los timbrados hoy diréis dónde estoy pues mucho más bien preguntar por mi nuevo aviario y aunque veréis en una casa que he comprado está embargada la compra del banco aquí con un poquito vista al campo de gol muy buena casa mi padre está por ahí también ayudándome a medir y aquí como lo vemos pues aquí va a ser mi nuevo viario iré diciendo poco a poco como cómo hacer mi nuevo un nuevo viario poco a poco lo iré haciendo y luego lo haré mostrando que para la temporada de nuevo viene aquí le pondré todo lo intentaré ponerlo lo mejor posible sobre estas pérgolas van cerrada con luces con aire con un cambiado de aire con ionización del aire también ventiladores extractores de aire para que no se recargue también mosquiteras y todo más y ya lo iré diré que porquería podría ya veréis como como se está cogiendo corriendo ya medida para poner los ventanales y espero que os guste mi nuevo viario por lo menos donde está todo esto se quitará el jacuzzi también y espero que os guste o guste como vaya yo construyendo mi nuevo viario que espero que sea uno de mejorcito uno de los mejores aviarios que hay en el sistema automatizado lo voy a poner todo automático vale pues espero que os guste pues buena hasta otra amigo de los canarios está otra amigo de los timbrados y si tenéis alguna sugerencia para mi aviario ponerlo por aquí hasta luego